Tras las múltiples denuncias, pruebas y observaciones de que Grupo Guiar está tirando de manera ilegal escombro en un terreno baldío, cerca de la carretera a Puentecillas, frente al IEJ, se cuestionó al director de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado Zarate, sobre la problemática, el cual comentó que aún no se ha obtenido resultados en este caso, pues a pesar de las vigilancias no se ha observado nada inusual durante las guardias que ellos han tomado, aunque comenta que aún sigue abierto el caso y que se está trabajando en ello. El escombro hemos advertido de manera fiaciente dónde está la parte del escombro, hemos puesto gente a hacer la indagatoria, entre ellos el video que ustedes nos han hecho llegar y yo y ojalá que esto lo podamos solucionar antes de que lleguen las lluvias. Estamos en el asunto, me da la impresión que ha sido algo de varias gentes, pero estamos sobre la situación. Constructora Guiar continúa ahorrándose mucho más dinero con esta actividad ilegal, pues tirar el escombro en los lugares designados les toma más tiempo y dinero, lo cual ya se sabe va en contra de sus intereses, pues vendiendo casas de mala calidad lo único que busca el fraccionamiento manantial es generar más dinero invirtiendo lo mínimo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.